Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro nuevo video aquí. Bueno, ya saben que todo está ahorita revolucionando con ese reto de la botella y la tapa. Bueno, ahorita Justin Bieber aprovecha para el Bottle Cup Challenge para así molestar más a Tom Cruise. Nadie sabe la razón de Justin Bieber está obsesionado con enfrentar a Jack, sea en el ring o en las redes sociales, a Tom Cruise. Y es que ahora el canadien se aprovechó el Bottle Cup Challenge para así molestar nuevamente al actor. Y así le pide también a él de que realmente lo pone en la mira, en la toma, para que haga también el challenge. Yo no sé cuál es la obsesión que tiene el con Tom Cruise ahora de que quiere que acepte para que se peleen en el ring. Eso es algo, no sabemos realmente qué es lo que pasa. Está obsesionado con él. No será que le gusta, no será o no sabemos. El video donde está haciendo el Bottle Cup Challenge está en su página de Instagram. Aquí como ustedes pueden ver, chequen su página de Instagram y ahí dice el que Tom Cruise, que yo nomino a Tom Cruise y a Hallie Bieber. O sea, que a toda esa familia, a todas esas personas, él está modificando para poder así hacerle el reto. Pero, ¿cuál es la obsesión que tiene Justin Bieber con Tom Cruise? Si ustedes saben amigos, den su comentario aquí abajo y nos vemos pronto. Hasta el próximo video, un pico graveo. See you soon guys. ¡Suscríbete al canal!